¡Bravo! ¡Eh! ¿Te creías que te iba a dejar hoy Día del Padre sin ver carne, eh? Pues no, Patricia, no. Nuestro chulazo del día se llama Brian Go... Brian Goring... Brian Goringer. ¿Cómo? Me has oído perfectamente. Así que no te lo voy a repetir. Además, el nombre de este chico no es lo importante, Patricia. Lo importante es que Paz Vega ha hecho un posado para Tony Duran, un fotógrafo muy conocido en el que tiene como pareja a un impresionante maromo desnudo. ¿Cómo de desnudo? Mira que te conozco, ¿eh? Y con lo que te gusta exagerar, seguro que al chico solo se le ve la pantorrilla, ¿eh? Pues mira, ahí tienes al Goringer. ¡Ay, ay, ay! Pues no, mira, va de desnudo. Y muy bien de desnudo, por cierto. Es que hay gente que es un desperdicio que vaya vestida, Patricia. Este chico, ahí, ahí, por ejemplo, debería ir siempre en bolingas, al súper, a la biblioteca, a comprar el pan, ahí, ahí, ahí. Ahí, a mi casa. Homenaje a Miki. Mejor a mi casa, ¿eh? A mi casa. Y que me deje frotar ahí la colada en los abdominales. Mejor a la mía, mejor a la mía y que me deje frotar la colada en los abdominales. Cuánta, tía, cuánta carne. Ay, Dios mío. Es que, de verdad, ¿eh? Y más apretada que los tornillos de un submarino. No, joder. Oye, oye. Dime, dime. Ey, Paz Vega, ¿no te parece que estaba muy guapa? Ah, pero salía Paz Vega en las fotos. Chica, pues no me he dado ni cuenta. Ay, tendré que volver a ver esas fotos. Venga, ponlas, ponlas. Ahí, ahí. Bueno, no. Ahí, ahí, ahí. Tiene que ser otro día, ¿eh, Berta? Porque nos hemos quedado sin tiempo y sin saliva. Así que volvemos el lunes a las tres y media, como siempre aquí, en la sexta. Y un beso muy grande para todos los padres, para todos los Josés, para todos los Pepes, para José Toledo, para José Bola. Para Pepe Lins, para Pepe Carl. Para Pepe, para el Pepe. Para Pepe Villola. Para José Lino de los Zapateros. Para José Luis. Para José Luis. ¡Gracias! ¡Gracias!